Querida Gaby, es un placer siempre verte y gracias por todo lo que haces con nosotros. Muchas gracias a ustedes y feliz de iniciar el año con un regalo, la verdad. La verdad que sí son regalos, cada vez que te veo digo, ¿qué va a haber premiera? Y eso me da muchísimo gusto porque son padrísimos. Ahora, ¿qué premier es? Fíjate que gracias a lo que trabajamos en años anteriores con Universal Pictures International México, pues yo estoy así muy pendiente de qué películas hay para mujeres por lo que hago de la Asociación Unidos por Chivis, que es una asociación dedicada a la salud femenina. Entonces, pues se estrena la película Las Sufragistas, que es una película bellísima que tenemos que ver todas las mujeres porque es de mujeres que inspiran y que nos demos cuenta que las mujeres tenemos esa capacidad de lograr cambios en la sociedad de fondo. Entonces, pues esta película es con nuestra muy consentida idílica Meryl Streep, tiene una participación fundamental. Esta chica jovencita que es Keri Mulligan y nos va a dejar atónitos. Y pues nosotros como asociación queremos dar ese cúmulo de referencias, Oscar, de educar a las mujeres desde otro punto de vista, que sepan que se puede. Y en lo que confiere a la salud, pues tenemos que tomar también una postura. Entonces, por eso es que combinamos ahora el que la asociación nos invite a la premier. Y una película muy relacionada con la actitud que deben de tomar las mujeres en la vida. Fíjate que, y es escalofriante porque la verdad esta situación que es de Inglaterra del siglo XX, pues fue ayer, o sea, nuestras bisabuelas, nuestras abuelas, y el que se lograra el voto en Inglaterra, bueno, pues generó que en otros lugares sucediera. Y también el que veamos que hay mujeres que vivieron esto y que hoy en día siguen viviendo situaciones así. Entonces, no hemos cambiado por completo, estamos en ese proceso, pero nos tenemos que ir preparando. Entonces, este tipo de referencias nos educa para tomar, no quiero decir fuerza, pero sí en realidad necesitamos saber desde dónde viene toda esa energía que tenemos. Fíjese que yo siempre pensé, y fui creciendo, viendo que la mujer estaba en desigualdad, ¿no? Y yo no me lo explicaba. En serio, yo no sé, pero como chavo, yo veía que siempre ocupaba un lugar después del hombre, ¿no? No al lado del hombre. Entonces, toda mi vida crecí con eso. Entonces, eso me encanta porque siempre tratamos de apoyar en el programa y en todo lo que hacemos, en todo lo que hemos hecho, que las mujeres son algo muy especial y que tienen una vida por delante y que cuando se ponen a trabajar, aguas amigos, ¿eh? Porque lo hacen muchas veces mejores que nosotros y sobre todo son más confiables, ¿no? Tienen más responsabilidad que nosotros. Fíjate que ahora sí que el hecho de que seamos co-creadoras, pues nos pone un peso un poquito acentuado porque lo que vayamos a desarrollar tiene que ser muy bien pensado, ¿no? Sí. Y en esta situación donde estas mujeres ya se veían sin tomar participación de sus propias vidas y cómo resurgen, pues es muy una gran oportunidad de que avivemos eso que tenemos dentro de crear, qué es lo que queremos crear y a dónde queremos llegar. Y en lo que refiere a la salud, pues que nos acordemos que estamos vivas y que podemos ser sanas, ¿no? De pronto ni siquiera nos damos cuenta la fuerza que puede llegar a tener nuestro cuerpo y pensamos que tenemos algo y ahí te estacionas y no se trata de eso. Yo les confieso algo, híjole, no saben cómo admiro yo a una mujer que destaca, que se realiza, que es hacedora, que es madre, a todas, entonces yo considero que sí que eso de la maternidad las convierte en divinas, ¿no? Entonces, ¿listo? ¿Cuándo va a ser? Pues mira, es el siguiente martes a las 7 y media de la noche, tienen que estar ahí puntualísimos, eso sí, y pues bueno, los boletos estarán en tu número telefónico para que las personas que estén viendo el programa pues puedan acompañarnos, vale la pena y la verdad es que también queremos pues presentar lo que estamos haciendo como Asociación Unidos por Chivis, que les recomendamos, nos busquen en la página de Facebook como Histerectomía Unidos por Chivis AC y ahí van a ver todos nuestros eventos, nuestros talleres de salud ya empiezan después del 15 de enero, entonces pues nos encantará que participen con nosotros. Que tengas un año maravilloso. Muchísimas gracias, gracias Oscar y gracias al público. Y nosotros continuamos acá con más cosas que le van a interesar a usted.